Gracias por ver el video. Tenemos una herramienta de Dios, como es con la gestión, con la realización de esta Teletón, para poder conseguir el dinero y poder hacer la compra de estos balones de servicio. Engreída del hogar, ¿no? Hay diferentes, diferentes vestidos, hay diferentes vestidos. Miren, acá pueden ver una chaqueta, ¿no? Una chaqueta polar, justamente para este frío. Un vestido, un conjuntito, de verdad, de todo corazón. ¿Cómo hacer desde la Plaza de Armas? Así como ven, esto son cosas positivas que se está dando. Hay cosas que ya se lograron vender. Están que ofrecen 90 soles por este vaso de cerveza, ¿no? Traído desde Alemania y que el día de hoy se está poniendo a la venta. 90 soles están que ofrecen, así que deben llevarse este recuerdo de Alemania el día de hoy, original desde Alemania, con 90 soles. Están ofreciendo de repente a una persona que quiere ofrecer un poquito más y se lo lleva este vaso chelero. Buenas tardes, buenas tardes con todos. Bueno, de parte de la barra Diablos Rojos, estamos haciendo un aporte económico y esperamos que sirva de mucho, ¿no? Para todas las personas que están necesitándolo. Gracias. Fuerte los aplausos entonces, la barra de los Diablos Rojos. Chejo, conocido en la barra. Con tu comentario, por favor, para todos.